¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que te gustaría! Bueno, hablo dicho antes, ¿no? ¡Hay que respetarse! ¿Puedo preguntar por qué? ¡Por fin te escucho! ¡Hola! ¿Eres guapo? No, no. Tú también tienes cara de sueño, ¿eh? Yo tiendo a enamorarme. ¿Que tiendes a qué? Que tiendo a... te jala así. Bueno, y este es mi cuarto. Nos vemos allá. Que tengas buen viaje ya. ¿Me traes un novio? ¿Alguna vez tenía que ser la primera? Escúchame, estoy en casa. ¿Nos vemos un poquito? Bueno, sí, pero cortito, ¿eh? Sí, sí, sí. Cortito, cortito.